El exceso de velocidad y la imprudencia serían las causas de un nuevo accidente de tránsito en el distrito de Huamachuco. Una anciana de aproximadamente 68 años de edad, a quien identificaron como María Nicolás Ruiz Leonardo, fue atropellada y perdió la vida en el acto. El lamentable hecho ocurrió en el lugar conocido como El Canal, perteneciente al caserío La Colpa, a 20 minutos aproximadamente de la ciudad capital de la provincia de Sánchez Carrion, en la carretera camino a Trujillo. La longeva fue embestida por una camioneta de placa ASBW881, propiedad de la empresa Mitsu Auto Finance Perú S.A., conducido por Mere Gildo Justiniano Arteaga Reyes, de 53 años de edad, quien permanece detenido en la comisaría de Huamachuco mientras se realiza las investigaciones. Hasta el lugar del accidente llegó el fiscal Jorge Fernández, quien realizó el levantamiento del cadáver para luego ser trasladado a la morgue central de Huamachuco.